De ti, no has de olvidarte de mi Dios Dejando nuestro brazo y tal Convirti en un momento en pasar Y yo, como un montón de actos capaz Por vivir contigo es lo normal Vivimos vivos y tú no estás Me llame la vida No tengo que sentar Por el momento en tu corazón Por el momento en tu corazón Por el momento en tu corazón Por mi amor porque estoy desesperada Y aunque sé que me fallamos Y yo voy enamorada Por ver Te tell me why Y a tu tuas Te tell me why 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 Can you give up? Te tell me why Te tell me why Thank you guys Thank you